Bien, vamos a hablar de la brujería en la antigüedad hasta la aparición del cristianismo. Casi siempre las historias de brujas son historias de la época del cristianismo, incluso teniendo en cuenta que el paganismo pasó a la clandestinidad de la brujería en algún punto. Pero hoy hablaremos de los brujos anteriores al cristianismo, por ejemplo en Grecia o en Roma, etc. En la antigüedad clásica la brujería ya era considerada magia negra en oposición a la magia blanca porque representaba un intento de conseguir poderes ocultos sin recurrir a los procedimientos de los sacerdotes oficiales. Es decir, las prácticas del sacerdote oficial eran reservadas al uso del Estado. Por ejemplo, tómese la medicina. El brujo sería el curandero. Había brujos oficiales y esos estaban permitidos. ¿Por qué? Y porque estaban de algún modo reglamentados por la ciudad, por el Estado, etc. Pero la magia negra era la que se hacía fuera de la ley. No ya fuera de la religión cristiana. Más afuera. Más afuera. Las hechiceras de Tesalónica fueron el terror de todos aquellos que creían en poderes superiores. Se las acusaba de querer bajar la luna del cielo a la tierra, caramba, y de preparar, esto es mucho más grave, pócimas homicidas a base de hierbas. Preparaban veneno directamente. Existe también una buena descripción de las artes utilizadas por las brujas de Roma, descalzas con el pelo suelto y la ropa arremangada alrededor de sus cinturas. Esas no son brujas. Recolectaban con la luna nueva huesos y hierbas de los cementerios. Se consideraban descendientes de Circe y Medea, que eran brujas clásicas de los mitos griegos. Medea fue aquella que engañó a las hijas de Yolko e hizo que descuartizaran a su padre y lo hicieran hervir en un caldero, prometiéndoles que de ese modo Yolko iba a rejuvenecer. Y Circe fue aquella que convirtió a los marinos, compañeros de Odiseo, en animales, o quizá en chanchos. Algunos ya venían a medio convertir, según dicen las malas lenguas. Digo, las actividades de las brujas resultaban muy alarmantes para los romanos porque eran muy supersticiosos. Siempre hubo incluso legislación en contra de todo asunto brujeril. Los astrólogos y los magos fueron expulsados de la península itálica en el año 16 después de Cristo y a los adivinos se los arrojaba desde una roca, la famosa roca tarpella, para que se estrellaran contra el suelo. El mismo Augusto, el primero de los emperadores, era tan supersticioso que llevaba una piel de foca para protegerse del rayo. Esa no es ninguna superstición. ¿Con qué se va a proteger uno del rayo si no con piel de foca? También estudiaba sus sueños con increíble interés. Bueno, también se hace ahora. Pienso en la psicología, pienso en Freud, y digo, claro... Sí, no, no, es lo mismo, señor. Sí, es lo mismo. Bien. Bien. Sin embargo, las disposiciones legales de Augusto eran contrarias a la magia. En una oportunidad hizo quemar dos mil libros de artes curiosas en un solo día y su único propósito, solía decirlo, era librar a Roma de toda superstición. Dijo él, del modo más supersticioso. Las fechas de... Guarda que viene la cana, ¿eh? Hay brujas en la sala. Las fechas de grandes festividades entre las brujas coincidían con las viejas ceremonias de caza o con las temporadas de celo de los animales. Generalmente desnudas, las brujas se reunían con la luna llena, también para recolectar hierbas. Siempre recolectan hierbas. Dándele a recolectar, ¿eh? Sí. Bailaban y se entregaban a ejercicios que les provocaban estados de éxtasis. Aullaban como perros y entonaban cánticos ininteligibles. El día de las fiestas Lupercales, había ceremonias mucho más importantes con seguidores que venían desde muy lejos. Los jóvenes danzantes se cubrían el cuerpo con pieles de cabra y aquí dice, antes sacrificada. Sí, conviene que la cabra con cuya piel uno se cubre, esté muerta. Sí, sí, en general. Más tarde eran azotadas estas personas, ya que no las cabras, con largas tiras hechas de pellejos, o sea, flagelos. Algunas llevaban máscaras, algunas brujas, y solían colgarse de los árboles, no las brujas, sino imágenes y bolas hechas de telas y pieles. Pero está escrito de tal manera que uno no se entera de que lo que se cuelga de los árboles son bolas y no brujas. Además de venenos, se elaboraron también afrodisíacos, que es lo mismo. Pero no siempre exitosos. O sea, venenos. O sea, venenos. Se dice que Lucrecio murió a consecuencia de una dosis excesiva de elixir. Excesivo de elixir es una aliteración insoportable. Elixir amoroso, que resultó eficaz pero como veneno, como bien dijo el querido Barton. Las crónicas han dado cuenta con morbosidad de los preparados y brevajes de aquellas brujas romanas. Y se utilizaban con prudencia salivas, cesos de potro y todo su producto animado. Claro, etcétera. Con sus hechizos conseguían hacer caer el pelo a los enemigos. Los enemigos de las brujas se reconocían porque eran todos pelados. Cuenta Plinio como los integrantes de un ejército de soldados persas quedaron repentinamente pelados tras los conjuros de las hechiceras romanas. Incluso algunos se dieron cuenta de esa circunstancia al quitarse los cascos. Cuando el viento hizo volar los pelos ya sueltos, ya separados. Era así repentino. Ahora, ¿de qué manera un ejército puede verse perjudicado porque todos sus integrantes quedan pelados? No. Es algo que no me ha sido dado revelar. Bueno, no hay ningún problema. También se encargaban de conseguir la impotencia, no de los soldados persas, sino del rival amoroso de quien las contratara. Me refiero a las brujas, ¿no? Eso se realizaba fundamentalmente cravando espinas en el lugar que representaba el hígado en un muñeco de cera. Hay que tener puntería. Claro. Pero, ¿sabes por qué hacían esto? Eso porque consideraban al hígado como el centro de las pasiones sensuales. Uy, mire. Y si, si lo de el hígado no tiene pasión. No. Sí. Solían danzar alrededor de árboles considerados símbolos fálicos. Así, la bruja clásica era la representante de los cultos del tótem y de la fertilidad en la época paleolítica. Hay que decir que esta danza alrededor de un árbol fue también practicada por los druidas y prácticamente todos los pueblos del norte de Europa organizaron sus cultos en los bosques. Porque es donde había árboles. Bueno, sí. Bueno, ese es un bosque. Un detalle. Recuérdese el carácter sagrado de los bosques entre los griegos. Ya lo recordé. En Roma, los funcionarios eran muy despiadados con los cultos privados. Una ley de Silla reprimía dos delitos mágicos. El gueneficium, envenenamiento, con sus filtros de amor y otras cosas también. Y bajo los antoninos, no dice cuál es el otro. Dos delitos mágicos. Ah, no. El otro era el aborto. El otro delito, ¿no? Bajo los antoninos se produjo el proceso de Apuleyo, un abogado, a quien se acusó de hechizar a su novia para obligarla al matrimonio. Bueno, el amor se llama. Está perfectamente permitido y es el pilar sobre el que descansa la prosperidad de la especie. ¿A usted no lo cree así? Sí. Bueno, entonces, el poco entusiasmo con que hoy se reciben... No sé si descansa. ...mis comentarios más agudos... No, no, no. ...me está haciendo meditar seriamente acerca de la continuidad de mi carrera. No, no se ponga así. No se ponga así, por favor. Leo una legislación del siglo III contra los brujas y los hechiceros. Decía, es falta esencial consultar a los brujos sobre la vida del príncipe o sobre cualquier asunto del interés general. El ejercicio de la chicería merece el suplicio por el fuego. El simple conocimiento de las ciencias ocultas arrastra hacia la muerte. Entonces, ¿para qué lo castiga? ¿Cómo? Arrastra hacia la muerte que... Provocada. ...seremos nosotros quienes se la demos a la muerte. Sí, sí. Los emperadores, proscribiendo la brujería, buscaban solamente reservarse para ellos los beneficios de la brujería. Es como la quiniela. Sí, claro. Es ilegal cuando no es del Estado. Augusto, a quien hemos citado ya como 20 veces, llevaba cientos de amuletos y obligaba a unos empleados a que le redactaran el horóscopo. Bueno, Tiberio andaba siempre con un astrólogo que solía prepararle brebajes espantosos. Hubo que esperar el advenimiento de los emperadores cristianos para ver a la brujería ya universalmente condenada y también para ver el auge de la brujería. Pasa como con lo que está prohibido, ¿no? La brujería oficial no tiene gracia. No, sobre todo brujería, imagínese. Es algo que no puede ser oficial, es eso. ¿Usted cree en las brujas? Mire. No, no digan, no digan. Iba a decir lo otro. No, por favor. Lo otro. Yo no. ¿Y usted nunca fue a una? Sí. ¿Y a qué fue si no cree? No creo porque justamente fui a varias. Cuando fui, creía. Ah. Sí, no. Yo le pregunté, ¿es capaz usted de bajar la luna del cielo? Sí, pero... No, me dijeron. Ah, bueno. ¿Me dijo la verdad? Sí, pero me dice, puedo adivinarle, por ejemplo, cómo le va. Y yo le dije, si quiere se lo digo ya a mí. Pero eso para que usted confíe. Todo vidente, bruja, o como se quiera llamar, ya sabe que uno va porque algo le va mal. Claro. Entonces. Porque nadie va a una bruja porque le va bien. No, y usted tiene un gran problema. Y sí, si no, no estaría acá. Es así, o sea, parte de una base. Sí, pero a mí me leyeron el aura una vez. ¿El qué? Me leyeron el aura. A mí, casi. Pero ¿cómo le leyeron? Y de años después. Es lo único que le faltó. Años después. Pero sí, había cosas que la mina tenía razón. Listo, no diré más. No diré nada más. No, pero Bartol. Vos seguís burlándote a andar a la fiesta de los ochentas, lo que quiera. A mí dejame que me lean el aura. ¿Qué le dijo? Usted se va a quedar pelado, por ejemplo. Es un fenómeno. Yo una vez tenía una mina. Tenía una mina que me había dejado. Sí. O sea, ya no la tenía. Sí. Tenía el recuerdo. Entonces, un amigo, y además me dolían los ojos. ¿Por eso o por otro? No, no, además. Ah, está bien. Yo digo, bueno, ya que estoy. Pero no, no, no se suma, sí. ¿Qué, voy a qué? Voy a ir al oculista y al prostíbulo. Dice que estaba así. Y me recomendaron una tipa. Dice, andá esta tipa que acierta todo. Me dice, usted tiene problemas de los riñones, me dijo. Era la única cosa que no me dolía. Y después, como yo no tenía ninguna foto de la mina, solamente tenía una foto donde estaba yo. La mina y otra mina. Y se la llevé a la bruja. Ajá, me dijo. Es esta. No le dije. No va a creer usted. Al siguiente intento acertó. Ajá, 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 ajá. Y tenía el 50% de chance ahí. No, creo que lo reventaron. La verdad que ahí... No queda otra, ¿eh? Usted es que se levantó y se fue, apenas. No, 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 no. Sí. Señores, he ido a la discoteca. El discotecario dice que él tiene una señora que le dice todo. ¿Qué le adivina el futuro? Le adivina el futuro, le dice quién fue él en otra vida. ¿Y cómo lo va? Eso no hay manera de saberlo. No, pero las brujas lo saben. Ahora, fíjese que cada vez que le dicen que usted en otra vida fue algo, nunca fue algo así, uno, un... Un pinche. No. No, por menos de Napoleón no se haga. Exacto. No. ¿Qué pasa? Este hombre había sido Simón Bolívar en persona. Y yo entonces lo felicité. Por su pasado, pero... Claro, no, no. Sí, que usted era Simón Bolívar. Bueno, lo felicito. Por eso. Y ahora seguía... Caciones, libertad. Pero usted lo felicita si es otro. Es otro tipo ahora. Bueno, y él me agradeció. Bueno. La verdad que estuve bien, dice. Estuve muy bien. En esta vida no tanto. Dice, pero es que... Yo tomé esta vida así como... Como para descansar. Un resuello. Claro. Pero la que viene... Claro, la que viene, pero es parecido. Pero no es así, va acumulando karma usted. ¿Quién es? El discotecario. Karma se llama el discotecario. No, señor, tiene que ir... Viste, vio que uno va acumulando. Sí, lo voy juntando. Y bueno, algo que como Bolívar dejó pendiente. Claro, sí, le faltaron... Imagínese, las republiquetas después fueron casi todas. Claro. Bueno. Y que tiene que volver a empezar. Y dejó todo pendiente, en realidad. Tiene que volver a empezar. Hay que empezar otra vez. Señores, me dio un disco, ¿no? Me dio un disco, me dio un disco que como se trata de cosas de brujería se llama En las Sombras. En la versión de Sebastián Junta en solo de piano. Sebastián Junta es un querido amigo que ha tocado mucho con nosotros, que ha tocado mucho con Sandro. Y es una persona que queremos mucho y saludamos en el Día de la Música.